La vida, todo lo que tiene vida tiene muerte, pues, aguas que ahí vamos todos. Aguas que ahí vamos todos, animales, humanos, árboles, la tierra, la propia tierra. Mi familia, uno, pues, si hacemos un poco de historia, a ver, mi abuelo Marcelino Reyes murió de 110 años, y mi papá tiene ahorita 89, no, pues, creo que es toda una carrera dentro de la tradición de ofrendas. Entonces, es una herencia que se va viviendo, ¿no? Entonces, pues, échele más o menos un lápiz, unos 100 años de ofrendas. Bueno, las ofrendas están en tres niveles. El primer nivel es lo terrenal, en donde se ponen los, lo que le gustaba a la persona, al difunto. En el segundo nivel se encuentra, es la relación que hay entre lo terrenal y lo divino. Y ya en el último nivel es lo divino, la divinidad. Aquí se pone ya es un crucifijo o un niño Jesús. Esto va a depender. Se pone un crucifijo cuando la ofrenda está dedicada a un adulto y un niño Jesús cuando la ofrenda está dedicada a los, a algún niño. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mí llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mí llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, orona y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui, orona y ahora ni sombra soy. Si yo me tocara morir, ojalá me muriera, como te había comentado. Tranquilito, sin ningún sentido. ¿Sabes que ya se puede dormir? No despertó. Qué bueno, ¿no? Se quedó ahí en el sueño eterno. No despertó. No despertó. No despertó. No despertó. No despertó. Gracias.